Para el mes de septiembre estará inaugurándose la Universidad Tecnológica de Tulum, un municipio en crecimiento y en donde hoy hay en promedio unos 700 estudiantes de nivel medio superior que podrían estar accesando a esta casa de estudios. La Universidad Tecnológica de Tulum pronto será una realidad y donde estarán otorgándose dos carreras como es gastronomía y turismo, confirmó el rector Mario Uc Sosa. Sí, estamos arrancando con dos carreras debido a la naturaleza turística del destino. Bueno, estamos optando por esas dos carreras que tienen que ver con ese perfil. Una es turismo, la otra es gastronomía. Estamos teniendo buena aceptación por parte de los alumnos. Se hizo un estudio previo para ver el número de alumnos que egresaban de nivel medio superior y son cerca de más de 700 jóvenes que egresan. Eso es una demanda suficiente para cubrir la necesidad del municipio. Vamos a iniciar con esas dos carreras y claro, en la medida en que vaya creciendo la universidad, formalizándose, ya podremos ir avanzando a construir el edificio de la universidad. Estamos ya avanzados. Se hizo una inversión de cerca de 30 millones de pesos. Ya está cerca de terminar ya ese proyecto, esa primera etapa y nosotros esperamos que ya se consolide y podamos iniciar el próximo ciclo escolar en septiembre ya con las nuevas instalaciones. El decreto de creación marca el 22 de noviembre como la creación de la universidad y pues prácticamente estamos arrancando con la primera generación. Como una primera etapa se invertirán 30 millones de pesos para iniciar esta primera fase de esta universidad la cual está en proceso de construcción y donde habrá nueve profesores dando cátedra a los alumnos. Posterior, cuando ya se vaya marchando el tema de la universidad, se irán consolidando nuevas carreras afines al sector de la zona. Para Notivision Juan Pablo Hernández